Cuando salí desde Argentina, en un barquito de vapor En un barquito de vapor Soy tan humano, tan divino y a la vez tan irreal Soy tan cercano y tan fugaz Que algunos ni me verán por aquí No se confundan, no solamente al carnaval Mi cometido es algo más Que la fiesta de la libertad El dios bajo me mandó salvaguardar Este lugar Es su fiesta más pagana Porque ha trabado algo tan sano Cada un poco perdonar Y en tu trono de Dios se irá en el ángel Dime que a este trono Y grabo en mi piel tu tradición Y de cada fiesta Con algo sagrado de visión De retales de ti De tu más fiel es jolotorio De tu forma de cantar De tu rutina y de odio Soy quien pinta tu sonrisa Cuando la vida se vive de verdad Por eso yo soy el dios de cada flor de tu patio De cada corte y quebrantón Soy el dios de cada cruz Vestidita de clameres A primer hitos de mario Por eso yo soy el dios del canto y de los balcones De macetas de colores Soy el dios de esta ciudad Cuando ríes sin pensar Cuando vive de verdad La primavera Yo soy el dios Yo soy el dios De este bendito lugar Como algo celestial Que por mario me da fuerza Yo soy quien lo representa Yo soy el dios Yo soy el dios De la fiesta Yo soy el dios De la fiesta Yo soy el dios Yo soy el dios De la fiesta Yo soy el dios 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 de la fiesta Yo soy el dios de la fiesta ¡Felico! ¡Felico! He visto con él de la mano, luciendo tu pelo plateado, con tu autoridad más calmada, con una sonrisa en la cara. Ya eres legado de mi añoranza, ya formas parte de su alma, eres capricio y eres el cuento con el que acaba durmiendo. Eres ternura y pasión de su vida temprana, eres secreto y perdón, la canción esperada. Eres cariño y locura, la sangre que corre por su piel. Y el parafiel, alegría de cada mañana que cura tu miedo, quien te alegraría con un simple beso. Es tu razón de seguir, de vivir y de sentir, es el último amor que en la vida te dieron. Tu bendición, quien marca los latidos de tu corazón, el que detuvo el tiempo de mi morreo, que nunca pudo pararse conmigo. Tu bendición, quien dice o qué, ya no habla de otra cosa que no sea ver, sé que vas presumiendo de tu miedo. Anda papá, corre y vente, que el niño ya está impaciente, ven que yo quiero sentir esta tarde de nuevo, como lo tiene su abuelo. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Ninguno al dolor de habitano Cuando muere un carnavalero Y lloro con él de la mano Y canto como ellos lo hicieron Pero no olvido a que en mi tierra Llegó su alma y esta fiesta Ese copero que fue tan nuestro El que no muere aquí dentro El que dejó el corazón en esta misma tabla El que siempre te cantó Esa copla malvada, la valiente la esperaba La que solo él sabía ser Hoy desde el anfiteatro del cielo Seguro que tú me estás viendo Paquito del alma se te echa de menos Ahora quién me va a explicar lo que aquí hay que cantar Me gustaba escucharte porque era sincero Me quedaré con esa forma tan particular de ser Con ese abrazo que yo nunca olvidaré Con tu cariño y con esa sonrisa Me quedaré con todo lo vivido Y no te olvidaré Porque sigue presente en mi recuerdo Hoy le canto al compañero Al amigo y al copero Paquito la que no pude cantarte en su vida La copia que me enviará ¡Gracias! 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 Los de la multa han llegado ya a un punto que es el ocaso Ya se sancionan en todos los sitios por cualquier retraso Al Real Madrid lo han multado también porque antes de un partido Se retrasó en el comienzo del mismo Lo muerto retrasito Si me retraso en el curro murtazo Si no le pago a Hacienda recargo por retraso Con el sello del coche también me retraso Por toma con un plazo Pero en España hay gente con suerte Que nunca le va a pasar nada Mira la pantoja La hija la lampuda Con los retrasados que tiene en casa Y a la gachona nunca la gusta Si de divina manera aquí me trajo el destino Yo que he buscado la gloria por infinitos caminos Y fue mirarte y haciendo Por boda de mis amores Que estoy en el paraíso Que estoy en el paraíso La que ha liado las dos muchachitas de moda vegana Que si los pollos violan gallinas Lo que ya nos faltan lo que ya nos faltaba Con su flequillo cortito al hachazo sale la fulana El flequillo que ha puesto en su pelo una oferta El corte a la vega no vea que es fea su cara El corte a la vega no vea que es fea su cara Yo es que no soy vegano Yo soy más de invierno Me gustan las rebecas Y aunque os comáis veganes Los coñes Es bueno que ustedes sepáis Dejarse el marido Que estáis caducadas Que vosotras lo que necesitáis En cualquier mitad de carne deseada Si de divina manera Aquí me trajo el destino Yo que he buscado la gloria Por infinitos caminos Y fue mi yante yaciendo Por boda de mis amores Que estoy en el paraíso Que estoy en el paraíso ¡Gracias! 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 Recogiendo ese sol, asomaba la luna atardeciendo Yo seguía el olor del incienso, recorriendo las calles por abrir A la puerta llegaba el divino templo, y de piernas cruzadas bebiendo El Dios bajo a su lado me sentó Y después del sermón y de la fecha explicación Esta corona me daba, y desde el balcón a los cuatro vientos gritaba De todo lo que ves a tu alrededor, de lo exterior, de lo interior, del arte, del aje, de los lunares, de los volantes, de los vestidos Desde hoy serás vio de la esencia cordobesa, el vio de las fiestas Y me enamoré de tu encanto y tu color, de tu alma de color, de tu bella atardecer Que robaste los sentidos con tan solo una mirada Y me enamoré de tu historia de tu ayer, de tu gente, de su piel, de tu forma de querer Que larguito mi letalgo hasta que vuelvo por mayo Quiero permanecer en esta bendita tierra Que las seguiré Por siempre Lele 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 Como ya ven también tengo creyentes, fieles penitenes Que peregrinan llegando el momento hasta el mismo templo Venga, ven, me ha faltado viento y pandereta, de algo que puedes sentir. Una oración como el canto de un pueblo, una manera de sentirse eterno, un saco río como el sacramento para vivir y que se te quede dentro. Yo que yo no te traigo el pan ni los peces, yo te cojo algo que por dentro enriquece, soy el recuerdo que se queda en tu mente, conmigo el tiempo pasa pero no te envejece. Yo no te traigo a ti la eternidad de ninguna profecía, yo te traigo a ti el presente y la bendita alegría, y la bendita alegría, y la bendita alegría, y la bendita divina tierra, bella sultana, llegan las cruces y te devuelven para ganar. Con la cata ya vencida, voy desperezando a la mar, le cobra vida a mi recalcón, y aquí vuelvo a tu regazo, para ver tu carrusel que va tallando mis flores, tan color a este rincón, de recalcón de balcones, este mes, donde una plaza es el templo sagrado, como un hogar, con vino para limiar, me caigo en tu navegón, que eres el puntao. Mi niña tierra, bella sultana, llega a la cruz y te me pone más canalla Pa-pa-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra Un mar con un baile, uno volante y al comparte una guitarra Llega para entrar en tus oídos como un canto de alabanza Me guarda, la luna es fuerte, me infante lo mira Y como tu dios nos santifica y la sonrisa resucita Divina tierra, bella sultana, llega a la cruz y te me pone más canalla Pa-pa-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra Y una semana después Nunca visión se engala ganar Y aquella mano arrugada su paraíso ofreció Por San Basilio al Clavo Rumba hasta Santa María Viene por la judería contemplando cada flor Desde jambíe, tomillo y rosa, albahaca y hierbabuena Huele a romero en ese antiguo lavado Con macetitas del color del cielo azul Patio de luz Patio que muestra la hermosura de esta tierra Patio encalado y enredado en Madre Selva Patio de historia que hace mucho tiempo habrá Patio de aquí Patio en silencio mientras suena aquella fuente Patio que esconde los secretos de su gente Patio de toda la humanidad Patio decla de la humanidad Patio en salida Y yo, pero, son tus andales, ay, me pone de comerciante, cada año vino y cantaré, un baile por Sevilla, y olvidarse los pesares, pero mira que ha llegado, pero mira que no cuerpo hasta el amanecer, hasta el amanecer, pero mira que ha llegado. Y yo, pero, son tus andales, ay, me pone de comerciante, cada año vino y cantaré, hasta el amanecer, 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 hasta el amanecer. Ya, mayoría se abrió, se paró el reloj, mi tiempo se terminó, ya, mi último renglón, mi cansada voz, entregó su corazón. Y yo, pero, un tercer marcha le quisiera, dejarte mi última canción como única oración, y que Dios te diera la salvación más eterna. Y yo, pero, son tus andales, ay, me pone de comerciante, hasta el amanecer. Y yo, amanecer, siempre con eso, que nadie puede olvidarte, y castiga a los gobiernos, que no han querido salvarte, y darte de quien te dañe, y de ser que a quien te ame. Con los hilos de los hilos siempre te dañe, siempre te dañe, mi tierra, mi tierra.